Sí, sí, familia, familia, muy buenas noches, feliz sábado para todos, en su mejor programa, ¡Vamos a hablar! Arrancó el programa que sale después del culto, así que usted en las redes sociales, tanto en Instagram, como en TikTok, como en Tread, como en Facebook, puede encontrarnos con las diferentes direcciones. Usted busca, o Tim vamos a hablar, o busca, vamos a hablar. Compártalo que se sube ahí, síganos si no nos sigue, y además de aquí, de usted ver este video en YouTube, comente, dele like y compártalo para que más personas sean bendecidas. Yauri, ¿qué tenemos? Chicos, en el día de hoy, ustedes saben que hoy es viernes, ya nueve de la noche, estamos en nuestro segmento La Biblia Habla, no es para menos mencionarlo, pero en esta ocasión es un segmento especial, porque yo creo que hoy tenemos con nosotros a una de las figuras, o figuras cristianas, por así decirlo, que definitivamente marca la vida, y ha marcado la vida de muchos jóvenes, por la comunidad, en la comunidad de San Isidro, Santo Domingo Este, Cristo Salvador. Desde pequeño, por lo menos de mi parte, yo lo conozco desde pequeño, ha sido prácticamente como un mentor, un instructor, por así decirlo, un mentor espiritual, siempre, siempre ha estado pendiente a uno como joven, atento de mi esposa también por igual, él sabe que se le quiere y se le aprecia muchísimo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, un aplauso que se sienta de verdad, a Juan Isidro Alcántara, señores, que está aquí con nosotros, en este segmento de La Biblia Habla, cariñosamente Alcántara, quizá cuando la gente escucha, dice que Juan Isidro, Juan Isidro Alcántara. ¿Por qué Moisés aplaudió más que todos? Ah, no, ¿por qué? Porque ese es el suegro de Moisés, señores, que está con nosotros. No, y no lo ponga simple, ese es mi papá, ese es mi suegro, ese es el abuelo, como dice Kaylee, amor. Alcántara, bendiciones, feliz sábado. ¿Cómo se siente usted? Feliz de estar acá entre ustedes, esperando que Dios bendiga cada frase, cada palabra, y que llegue a cada corazón necesitado. Amén, amén, amén. Alcántara, yo tengo, yo creo que yo tengo más de 10 años conociéndolo. Usted se mantiene jovencito todo el tiempo. Yo veo la misma cara suya desde que yo tengo 8, 9 años. ¿Qué es lo que usted hace para mantenerse así? Tres cosas. Número uno. Estar siempre enamorado de Cristo y de la misma mujer. Se aseguró. Se aseguró. Se aseguró contra incendio. Se aseguró contra incendio. Número dos. Sí. Tomar de 8 a 12, no vaso, arrodillado al día, y luego correr. Sí, sí, yo no sé, tempranito usted lo va a hacer, ¿verdad? Temprano. Eso me rejuvenece. Y dejé el tercer punto de último, pero no por ser el menos importante, sino para que no se olvide. ¿Cuál es? Cada día de mañana, vengo como un bebé hambriento a los pies de Cristo a contarle todo como si él fuera inocente. Y así derramo como Ana mi corazón a Jesús como un amigo. Y entonces el resultado es que viene sobre mí una promesa que él dice tanto en el Salmo ciento tres cinco como los últimos versículos de Isaías cuarenta que él me rejuvenece como el águila. Ahí están mis secretos. Mira, para que tú veas. Alcántara, actualmente, ¿a qué usted se dedica dentro de su iglesia? Para que el público lo vaya conociendo un poquito usted. Soy el director misionero por la gracia de Dios. Yo tengo entendido que usted fue uno de los fundadores de varias iglesias por la comunidad de aquí de Santo Domingo Oeste. ¿Usted puede mencionar alguna, por favor? Algunas. Por la gracia de Dios, llegamos a la madre del bonito cuando ésta iniciaba. Luego Dios vio a bien que con el pastor que siguió, el primer pastor que estuvo conmigo ahí se llamó el pastor Ramón Castro. Luego el pastor Rolando Mota le sustituye y nos manda a iniciar lo que hoy es Luz del Bonito que tiene ya una hija y una nieta. Luego nos mandan a iniciar la iglesia Cristo Salvador que parió al encantador, el encantador a Prado de San Luis y luego a Luz de Cristo Salvador. Y así Dios ha permitido por su gracia que sigamos fluyendo. Recuerdo que vine con mi hermano Santiago aquí a la iglesia del almirante y le ayudamos. y hoy el almirante creo que forman dos distritos y cada distrito está formado por mínimo siete iglesias. Y así llegamos a Invicea y ayudamos a Dios a formar a Invicea, a Ramón Carrasco de Suburbía, Jainamosa y así sucesivamente y otras más como a 180 kilómetros de aquí las lagunas de Padre de las Casas etcétera, etcétera. Wow. La zona 5 de cáncer sobre el cáncer porque a mí se notó todo acá. ¿Tú sabes qué, Jevry? Que pareciera que estamos haciendo un hablando con pero no un hablando con. Sí, porque al principio creo que nos dijimos qué segmento es. Sí, claro, se dijo. Se dijo el culto. Lo que pasa es que cuando uno tiene personas como el cáncer que sabemos que han sido laicos en toda su vida hay preguntas que hay que tocar para que la persona entienda la magnitud. Así es, así es. Alcántara, en aquellos tiempos yo sé que quizás no es lo mismo ya cuando ustedes se trasladaban de una iglesia a otra a predicar. Yo me he sentado, usted también me ha dicho sus experiencias con Nelson también. Nelson me dice que antes tenían que caminar kilómetros kilómetros para fundar alguna iglesia para predicar en alguna iglesia y ahora vemos que quizás hay ciertas facilidades ya la mayoría de ustedes ya tienen vehículos, ya tienen quizás un hijo que lo puede llevar. ¿Cómo era esa experiencia de la obra misionera de antes a la de ahora? Bueno, la diferencia en cuanto a trasladarnos era de 180 grados de diferencia porque de San Isidro a San Luis nos íbamos a pies por el cañaveral y viceversa, ellos de San Luis venían a San Isidro. pero algunas veces se daba el caso que íbamos a guerra a acompañar una campaña evangelística distrital y no había en ese tiempo suficiente transporte y veníamos de guerra a nuestros hogares caminando pero felices porque cuando tú haces algo con amor el sufrimiento te da cosquilla el sufrimiento no te agota no te afecta es maravilloso cuando lo que uno hace lo hace con amor. ¿Cómo te se siente cuando usted ve que ahora hay quizás una hay como una especie de como hay padre como de lentitud en cuanto a la obra misionera de ñoñería exactamente ya no está esa hambre de los 80 90 de llevar el evangelio creo que la gente se ha acomodado más y agregándole a la pregunta que Jeffrey le está realizando a su vez ¿cómo usted se siente de ver ahora esas grandes edificaciones? porque fueron grupitos que levantaron y ahora usted ve esas grandes iglesias ¿qué siente usted al ver esas grandes iglesias pero qué piensa usted también sobre el amor que hay por la obra que quizás no es que ya no es lo mismo que antes ya yo diría que la misma comodidad contribuye a que uno baje ese fervor eso es igual mi concepto personal claro cuando un ejemplo ahora yo estoy en Cristo Salvador una iglesia una iglesia de ciento y tantos feligreses no aunque estamos saliendo sábado tras sábado a cumplir con la misión enfocado en la misión pero no es el mismo fervor que en un grupo que solo hay cinco personas y si usted no trabaja ahí no hay futuro de amplitud en cuanto a a la feligresía o sea si yo me anonado mirando que estoy en una congregación de ciento y tantos miembros fácilmente me echo menguo mi espíritu de trabajo que no debiera ser porque el evangelio es en un sentido insaciable Jesús nunca se cansará de salvar almas ya que los pecadores somos muchos así es sin embargo uno cuando el vehículo está cuando la iglesia es grande fácilmente cometemos el error el gravísimo error de anonadarnos y menguar la potencia del trabajo afecta si uno lo ve así si uno lo ve como dije como el evangelio es hacerle ver al otro que hay una necesidad que no es gusto ni placer ni un pasatiempo una necesidad entonces uno ni piensa que estoy entre muchos sino que siempre piensa que faltan más es mi percepción y al ver ahora estos templos ahora esa iglesia que eran pequeñas que ahora te ves esos templos grandes como decían de saber concho Dios me usó ahí en esa obra bueno aunque no ando tocando campana ni moviéndome aquí fanfarroneando como un pavo real pero uno es humano y cuando uno pudo ayudar en algo uno siente una gran satisfacción es más cuando cuando tuve una familia llegar a los pies de Jesús porque el Espíritu Santo te usó como instrumento tu sientes dentro de ti algo inexplicable es como un regalo que te da el cielo de una satisfacción inexplicable ejemplo todos disfrutamos al máximo este sábado pasado en Cristo Salvador una joven que alabó a Jesús pero no creo que a los demás le haya llegado tan profundo la alabanza que ella hizo a Jesús como a mí que Dios me usó como instrumento para traerla a los pies de Jesús con sus padres entonces uno disfruta en silencio y doy la respuesta ahora porque me está haciendo una pregunta no que yo salga a vociferar saliendo de mí lo que estoy diciendo pero es maravilloso Alcántara a veces es fácil hablar del proceso ya realizado pero como como conoce usted el mensaje al ventista y luego de conocerlo como impactó su vida oh es una pregunta tremenda mi abuela que tiene hoy 102 años mal contado desde los 19 años conoce a Jesús en este camino mi madre por ende pues conoce esta verdad luego mi padre le engendra ocho hijos y la iglesia que quedaba más cercana a nuestro hogar se hallaba a unos 12 o 13 kilómetros y nuestra madre nos llevaba a pies o sea salíamos a las 5 de la mañana los sábados de las lagunas para otro campo llamado guayabal llegábamos allá a las 9 de la mañana adorábamos de 9 a 12 a la 12 algún solidario nos daba de comer y después del estómago lleno a 12 o 13 kilómetros a pies de nuevo para el campo así inicio a conocer a Jesús ahora bien el impacto que Dios hace con su servidor lo hace cuando yo tenía aproximadamente 26 años Dios me ayuda a traer mi madre con mis hermanos del campo para San Isidro porque cuando yo tenía 14 años mi padre fallece y yo tomé automáticamente por una palabra positiva que ese hombre dijo un día cuidado padre que también si es negativo es lo inverso mi padre dijo un día si yo muero yo sé que mi hijo nenito ha de tomar la rienda como un hombre en su familia y eso me marcó positivamente cuando yo vi mi papá en el ataúd era como si él repitiera esa frase en mí y la hice mía y Dios ya siendo yo militar de la fuerza aérea dominicana una noche me acuesto como cada noche lo hacía pero esa noche hubo algo extraño no conciliaba el sueño para nada a la once las once la doce y nada y en eso de la una o la dos de la mañana un personaje se acerca a mi cama le identifico por su voz no porque le vi porque todo estaba oscura y me dice yo soy Jesús y tengo un propósito especial contigo para contigo te voy a enseñar cómo uno consigue dinero y vive una vida de lujo fascinante yo conocí a Jesús de nombre pero no en doctrina pues para mí era Jesús que hablaba conmigo y llega un momento que me dice después que tenga todo vas a morir pero soy yo que deseo tu vida para tus familiares vas a morir por un problema intestinal del cual yo sufría antes pero soy yo Jesús que quiero tu vida después que tenga todos los bienes que te he ofrecido necesito tu vida y no tenga miedo no te va a dar ningún miedo morir si quieres te enseño esta noche y verás que no es nada morir y le dije como tu eres Jesús no voy a rehusar el que tu me necesitas quien soy yo para que tu me necesites pues si hazlo oh y de repente siento un ardor intestinal y este me toma todo el cuerpo y siento que de verdad me estoy muriendo y llega un momento que solo en mi subconsciente pienso en mi pero yo ni estoy acostado ni pienso en familia pero que extraño de repente siento miedo a morir y vuelvo en si y digo si eres tu Jesús porque permites siendo tu Dios que yo sienta miedo a lo que tu me estas proponiendo me dice te voy a enseñar otra vez la segunda vez fue mas profundo y yo le dije y yo le dije si quieres matame esta noche que yo se que tu eres serio aunque yo no sirva yo se que tu cumple lo que prometes matame esta noche si quieres y yo voy a esperar que aunque tu no cumpla conmigo va a cumplir con mi familia y de repente me entra un miedo mas fuerte que el primero cuando entro en si digo este no es Jesús porque yo no debo sentir miedo inseguridad si es Satanás no hay negocio si es Jesús si va el negocio eso mismo yo le quería preguntarle porque yo escuchando su testimonio digo que si en el momento usted no se preguntó me entiendo o sea quien era esa persona que le estaba hablando si no hubo como como un momento en que usted dijo no 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 pero espérate o sea yo estoy alucinando que es lo que me esta pasando o sea usted nunca usted escuchó la voz en el momento y usted pensaba que era Jesús desde el principio desde el principio excepto cuando inicié primero a sentir mi primer miedo cuando sentí mi segundo miedo descarté que fuese Jesús pero allí viene la fase mas fascinante ahora aparece una voz diferente a la primera diferente a la primera pero por estar resumiendo el testimonio se me iba a quedar una parte muy importante si adelante cuando yo dije si es satanás no hago negocio con él si es Jesús si de repente llegó al frente de mi casa una multitud que yo no podía contar solo la percibía por los pies y por mis sentidos bajaban como de encima del techo de la casa escuché el sonido de pico y pala y en mi mente yo vislumbré un ataúd pintado de morado por dentro y algo terrible tenebroso se movía en todo el entorno llamo a mi mamá desesperadamente y antes de ella preguntarme qué sucede me da la gracia por yo haberle despertado me dice ay mi hijo gracias por haberme despertado porque ahora mismo me estoy haciendo un sueño terrible que voy hacia la fuerza aérea y un avión haciendo rasantes sobre mi cabeza queriéndome destruir pero el ángel de Jehová no se lo permite y Satanás queriéndonos sepultar a todos y Dios no se lo permite ay escúchame qué te sucede hijo mío cuando yo le dije lo que me está sucediendo ella se da cuenta ahora que lo que a mí me está sucediendo en vivo ella lo estaba soñando en el mismo instante wow se levanta y me dice baje de la cama yo no pude bajar de la cama yo era un cadáver que hablaba inmóvil neutral totalmente y entonces llamo a un hermano en Cristo y carnal Eduardo Eduardo le digo ora cuando él ora por mí todos escuchamos un vehículo que salió del frente acelerado de una forma extraordinaria y escuchamos todos cuando de un lugar donde no había donde parquear el vehículo que en San Isidro todavía las almendras están en el frente como un testimonio esperando que alguien vaya conmigo a enseñarle el lugar y dije escucharon se fue el que me quiso engañar pero ahora yo acepto a Cristo como mi salvador personal hasta que me muera gloria a Dios y en ese instante escuché una voz muy diferente un tono melodioso una melodía sin igual en su voz que me dijo Alcántara está seguro en mis brazos gloria a Dios amén y ahí abrí las puertas y dije se fue Satanás pero quedó Cristo amén así conozco a Jesús amén wow poderoso Alcántara uno de sus eh tuve el honor de escuchar de parte de Nelson Batista un amigo suyo mi hermano algo que le pasó a usted que yo quiero que usted se lo cuente aquí al público yo no sé si es cierto tengo la oportunidad ahora de preguntárselo de que a usted una vez le pusieron un detective es cierto eso hmm oiga que tremenda sorpresa yo le voy a explicar al público y a Cristian y a Moisés que quizás no se saben ese cuento no oigan bien es cierto eso si ah ok pero yo me di cuenta fue al final de la jornada porque yo nunca lo supe ay es que voy sucede que hay un señor según como yo recuerdo el cuento hay un señor Cristian o la historia o la historia porque un cuento es algo que no se sabe si fue cierto oiga que veía como Alcántara como demasiado como demasiado serio como un tipo como o sea que decía no es que él es cristiano pero él tiene que tener un fallo porque no es posible que este tipo sea tan sea tan tan cristiano no 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 eres extremadamente formalista para decirlo así si claro óyeme ahora que el impacto de la conversión fue fuerte decía él según cuando me están contando la historia que el tipo dice contándole a quien me contó la historia si que yo le voy a poner un detective para que lo siga y donde sea que lo haya y lo que sea que lo haga y me lo tenga que decir a mí y yo voy a demostrar que él no es cristiano porque él tiene que tener algo y lo siguió durante un tiempo mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo y no encontró nada la gloria sea para Dios no encontró nada nada ni una conversación ni un que fue a un lugar extraño nada o sea durante no sé o sea yo le pregunto a usted para para que usted me cuente porque es algo extraño que a un cristiano le suceda eso y no solamente y tocarle la parte débil de él porque no fue y no solamente eso sino que uno se pone a pensar porque son tantas Moisés no sabía esa historia hasta ahora uno se pone a pensar y si me ponen el detective a mí yo estaba pensando escuchándote a ti y contar la historia lo que pensaba era conchole nosotros estamos dando un testimonio tan impactante que una gente se ha llamado a decir pero es que él es tan cristiano es que él tiene que tener algo o sea yo estoy escuchando la historia de de Alcántara y lo que me llegue es eso o sea nosotros estamos proyectando un testimonio como cristiano que impacte y llame la atención de la gente de que la gente pueda decir y de verdad él es así porque porque no voy a buscarle algo para para demostrar que él no es así es wow es que él es así de verdad o sea no hay que buscar algo que demuestre si si lo que él presenta que es realmente es y wow yo estoy aquí yo digo fulano usted que está viendo este programa usted se imagina que usted le ponga un detective para ver si es verdad que usted es cristiano una gente no cristiana era no cristiana una persona no cristiana no cristiana y la idea era desacreditar a Cristo exacto ahí era desenglóseme desenglóseme eso ahí ese es verdad que entre amigos no hay secreto porque lo más lejos que yo podía pensar que Nelson te pudiera decir pero hace mucho de eso hace muchos años yo porque no había tenido la oportunidad de acercarme y de sentarme con usted porque usted me hizo el paso Moisés y yo vivimos siempre cherchando yo nunca le había contado ahora lo va ahora el que se sorprendió fue Moisés para que tú veas que tú no eres su nuero nada el nuero soy yo soy yo lo que pasa que cuando él vino a llegar ya Nelson estaba no claro hace muchos años no que digamos que somos viejos pero oye son 60 ay ya dije son 60 encima ya lo sabe y usted está empezando a vivir ahora seis décadas no seis décadas cuéntenos el gántara eh sucede que entre comillas entre comillas o sea antes de yo convertirme yo jugaba mucho billar tanto social como por dinero en la fuerza aérea billar en la calle billar y en esos tiempos por el compromiso por el compromiso corrupto por completo no era porque no podía estar gastando dinero ahora en el billar me iba bien porque en mi campo yo atendía billar y aprendí muchas cosas aprendí un poco a jugar billar y me iba por ahí por los minas y otros lugares a jugar billar por dinero y llegaba a mi casa con los bolsillos llenos pues un joven de San Isidro se da cuenta que yo me convertí y dice no a ese yo le voy a hacer que salga del evangelio y yo voy a probar si es verdad que él es cristiano por ética solo voy a hacer la historia pero no no debo mencionar nombres si claro no un día él me hace una pregunta es verdad que los cristianos no casados no deben tener relación sexual fuera del matrimonio porque eso es fornicación y es pecado y yo dije usted ha dicho la verdad y tomar sus manos y masturbarse digo nadie lo hace sin antes poner una chica en su mente también es pecado dice ok se fue para mí fue muy extraño que una joven como de 14 años una india preciosa inicia a visitarme y si yo le digo que no me gustaba la india soy mentiroso me gustaba la india y yo la veía con tanta sabrosura hermano porque si le digo lo contrario sería hipócrita si yo le digo que no me gustaba sería otro pecado ahí tú puedes notar el nivel de la franqueza tú me entiendes claro don y llegó un momento que digo Dios mío pero yo le voy a predicar a esta muchacha a ver si tú la conviertes para mí pero ella estaba ya programada de antemano como todo un servicio de inteligencia pero yo no sabía eso así es que yo llego al hogar de ella y seguido me gané el cariño del papá de la mamá de sus hermanos y la mamá decía yo quisiera que usted se enamore de mi hija pero yo a ella no le enamoraba pero me gustaba mirarla lo cursillo que yo daba con más satisfacción era eso yo empecé a darle de un librito llamado la fe de Jesús la doctrina de la Biblia y un día me emocioné tanto dándole los cursillos que se me olvidó un compromiso que yo tenía en la iglesia y era que yo era diácono y tenía que abrir la iglesia a las siete y media y eran las ocho y yo todavía estaba dando cursillos ese miércoles cuando yo me recordé que yo había incumplido ese deber en la iglesia yo sorté esos cursillos salí como lo que era un guardia paso doble fui a mi casa busqué la llave y llegué a la iglesia como un caballo sudado como a la y media a las ocho y media todo el mundo afuera y todo el mundo afuera y yo dije que vaya otro de esos cursillos yo no vuelvo a darle cursillos a esa muchacha y esa muchacha fue tremenda aún ya yo casado me dijo un día de lo que te libraste pero ya a mí me lo habían dicho con el paso del tiempo con el paso del tiempo ella me dijo de lo que te libraste porque don puse a Jesús como mi prioridad pero una más me invitan en una ocasión a predicar a por la Puerto Rico por allá por los minas en una segunda planta y como ese joven se dio cuenta que yo allí yo me encontré con ese joven en la iglesia con el joven que le hizo la pregunta de así es digo Dios mío y pasado muchos años después ya yo casado me encuentro con él en un picapollo en San Isidro y me dice y todavía usted es cristiano digo ahora es que estoy iniciando o sea que después él se declaró y me dijo mire usted recuerda aquella vez que usted me vio en el colegio de la fuerza aérea si que una feligrés de la de ustedes fue conquistada para quedarse como artista y cantar aquí si el trabajo que Dios lo usó a usted como instrumento para que la muchacha volviese a la iglesia adventista desde allí a mí me contrataron esas vamos a buscar un término de no ser tan crudo ni rudo esas personas vamos a decirlo así desde allí esas dos mujeres me contrataron para darle seguimiento a usted y hacer que su Jesús quede desacreditado por usted la muchacha volvió a la iglesia porque ella se dejó persuadir y un día me dice si si usted conquista me conquista de nuevo yo vuelvo si usted le demuestra a esas dos personas toda la verdad de la biblia yo vuelvo para la iglesia y entonces Dios hizo el trabajo y el milagro y esas dos personas que se vieron frustradas me tiraron esa persona atrás para motivarme a caer y desacreditar el Cristo que me impactó gloria a Dios Moisés conoció cosas cosas que no sabía así es aprovecho la oportunidad porque quizá el público que no está viendo dice por el cemento donde la biblia habla siempre soy de los que digo que hay un testimonio que cada persona debe contar porque Dios hizo algo grande en esa vida mi testimonio habla se llama exactamente y el señor Alcántara es un testimonio andante por eso que estamos aprovechando como cada palabra o cada testimonio porque sé que está impactando tu vida tanto también como la de nosotros y abría adelante Alcántara ya para concluir porque ya nos queda poco tiempo yo quisiera hacerle dos preguntas dos cosas número uno qué significa la iglesia adventista para usted en todo el sentido de la palabra y número dos yo quisiera no sé si antes si Cristian tiene alguna ok vámonos entonces primero comienza bien la iglesia adventista qué significa por usted no porque entré a ella voy a decir lo que voy a decir sino por la realidad vivida allí el estilo de vida que la iglesia adventista me ha enseñado junto con la Biblia la Biblia más el estilo de vida cuando yo en la iglesia adventista escuché la frase temperancia y digo y qué es eso cuando lo investigo ausencia total de lo malo y equilibrio de lo bueno porque lo bueno usado sin equilibrio es tan malo como lo mismo malo digo wow eso es Jesús para mí en la iglesia adventista gloria a Dios o sea equilibrio en todo la balanza una balanza me ha enseñado lo que dije ahorita a tomar agua a dormir a tomar sol a hacer ejercicio a comer saludable amar a mi esposa a mis hijos a mi nieto a mi prójimo y de verdad cuando veo cómo sube ese bello ejército fíjese que usted puede tomar esto y tómelo de ejemplo para que no piense que yo estoy muy emocionado mire cada hogar adventista que en la mayoría notará algo que los hijos que nacieron en el evangelio siguen en el evangelio hasta ser adultos y si alguien se va pronto vuelve esa es una diferencia sin igual en este pueblo es una bendición de dios para este pueblo y sabe por qué porque se ama jesús y se obedecen los diez mandamientos y hay una promesa para el que ama jesús y obedece los diez mandamientos mira esta que lindo deuteronomio 529 que proviene de éxodo 26 que dice quien diera que tuviera tal corazón que me respetaran y guardaran todos los días todos mis mandamientos para que yo le bendiga con sus hijos para siempre esa es una teoría en la biblia pero una práctica una realidad en la vida así es don mírelo usted y verá la diferencia que vale la pena ser cristiano para mí en este pueblo no es que no hayan gente de dios en otra parte claro que sí así es cristian si mire quizás hay jóvenes que han llegado hasta aquí y los hermanos que están viendo esto en este momento adultos también llegaron hasta hasta este momento justamente y yo quiero realizarle esta pregunta con la intención de que alguien que quizás ha estado orando durante todo el día al llegar hasta aquí puede encontrar quizás una respuesta de Jesús a través de usted como instrumento ¿cuál es el versículo de la biblia o la historia bíblica que más le impacta y por qué? lo que me ha preguntado no es una coincidencia sino una diocidencia gloria a Dios porque antes de tú sentarte allí yo le dije a Moisés si me preguntan de algo de la biblia el título es lo que más me impactó gloria a Dios y allá va la respuesta adelante no lo voy a decir de memoria lo voy a leer ¿por qué me pongo los lentes? no fue el que tenía 15 años pasados ay mamá pregúntele a mi nieta que tiene 4 años Kaylis y los años acaban con todo queridos a cada quien le impacta algo diferente de la biblia esto a mí me impactó que Dios pensara en mí que Dios planificara para mí que Dios me estuviera pendiente que Dios diseñara en él alcántara no cuando hizo Adán y Eva sino desde antes de la fundación del mundo y me apoyo en un escrito está Efesios capítulo 1 los versos 3 al 6 dice así voy a leer amiguito amiguito amiguita que nos ve y que nos escuchas según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gracia con la cual nos hizo acepto en el amado cuando leo a Efesios 1 4 al 6 quedo impactado y por más que pienso no puedo discernir su profundidad su altura su anchura Dios en su omnisapiencia me hizo en él me creó en él desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria eso es demasiado para mí pero el punto no queda ahí cuando sigo estudiando la biblia en otros pasajes como en Jeremías 1 4 y 5 Isaías 49 1 me repite lo mismo dándole seguimiento y dice antes que entraras al vientre de tu madre te vi te aparté te puse nombre mío eres tú Isaías 43 1 es decir que Dios me crea desde allá viene y usa sus manos para Dan y Eva y cuando da la orden de multiplicarnos sigue pendiente de mí ya usted estaba en el pensamiento don de todos esos millones de varones y hembra como si fuera un maratón cuando salió el tablazo el tiro el único que llegué fui yo los otros perecieron y como me formé dice en el salmo 139 del 14 en adelante en el vientre de mi madre eso es demasiado maravilloso dice allí para que yo lo entienda como Dios me formó sin que faltara ningún órgano en mí y en conclusión lo que voy a leer ahora fue lo que le puso la tapa al pomo Dios piensa en mí desde antes de que la fundación del mundo le da seguimiento a mi vida hasta el día de hoy y me dice ¿sabe para qué te hice? no lo voy a decir de memoria encuentro en este libro la verdad acerca de los ángeles en la página 55 aparece una declaración pero es la misma que en la página 305 por el tiempo solo voy a leer la del 305 ¿quién es el autor o la autora de ese libro? Elena Harmon de White profeta Isao así es Elena G de White y dice así el Señor desea que se cumplan en nosotros los propósitos de su gracia por el poder de su amor y mediante la obediencia el hombre caído un gusano claro después que caímos un gusano en el polvo después de ser transformado y capacitado para ser miembro de la familia celestial llegará a ser compañero de Dios de Cristo y de los santos ángeles a través de las edades sin fin ahora viene el punto el cielo triunfará porque los lugares dejados vacante por Satanás y su hueste serán ocupados por los redimidos del Señor leo un poquitito más Dios creó al hombre para la gloria divina lo mismo que leímos en Efesios 1 4 al 6 Dios creó al hombre para la gloria divina para que después de pasar por la prueba y la aflicción la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial el propósito el propósito de su existencia amiguito y amiguita era repoblar el cielo con la familia humana la razón de su existencia es sustituir con usted a un ángel caído tan especial la idea de Dios para el ser humano es llevarlo al cielo vivir al lado de él como si fuésemos un ángel a su lado por eso dice para gloria mía los hice y entonces dice aquí el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana o más bien sustituir con cada salvado un ángel caído esa es la razón de su existencia lo otro añadidura eso a mí me impactó amén gloria a Dios alcántara yo le quiero agradecer por aceptar la invitación a nuestro podcast usted sabe que usted es de nosotros su familia completa lo es le agradecemos inmensamente por contarnos su testimonio parte sí porque sabemos que usted mire para sentarse con el cántaro usted tiene que tener tiempo y sobre todo está ahí con palomita palomita y refresco mi hermano porque la vida de el cántaro es una película tú sabes que ahora ahora si es fuerte este segmento porque este segmento de la Biblia Habla con Rondón es la escuelita de Rondón en la Biblia Habla entonces hoy con Alcántara inicia un nuevo segmento dentro del segmento claro que es mi testimonio habla en la Biblia en la Biblia habla para que tú veas usted quería decir algo allá al final que vi que sí qué quiere decir el testimonio más corto y más fascinante de mi vida aparte de la conversión pero este es cortito es una ñapita que le voy a dar a mis amiguitos y amiguitas Jesús y yo nos hicimos amigos y ya ustedes saben Satanás me mandó ya ustedes escucharon ahorita me voy a casar me hacía falta un par de zapatos y digo señor tengo donde tomarlo a crédito dinero no tengo me regalarás un par de zapatos para mi boda lo esperaré y así oraba faltando cinco días para la boda digo en la madrugada como me acostumbro al señor no tengo zapatos y faltan cinco días me voy a casar con lo mejor que tengo y mira que ya la punta miran hacia el cielo de tanto uso que le he dado señor los zapatos en la tarde recibo una llamada alcántara es domingo fulano de tal pase por mi casa llego dice mire yo vine de Nueva York mire lo que mi esposa le mandó que usted sabe que María vive allá digo si cuando miro a la mesa una tremenda funda dentro de la funda una tremenda caja y dentro de la caja un tremendo par de zapatos negro ocho y medio flotcher digo Dios mío es fascinante lloro él me interroga le dije el porqué me fui pasó la boda alcántara usted puede pasar por mi casa que le voy a hacer una pregunta bien tonta claro que sí domingo cuando llego me dice usó el par de zapatos domingo es verdad que es tonta la pregunta porque me vio llorar de la emoción y del agradecimiento a Jesús dice usted no se imagina el problema que yo me he encontrado por ese par de zapatos cada vez que mi esposa viene al país se chequea con su doctor Alcántara y González dueño de un centro médico famoso en República Dominicana y al hombre se le ha olvidado el González por completo y se enfocó en mí y me ha dado el zapato a mí equivocadamente o sea que cuando Dios dijo derecho mi hermano no hay quien tuerza vamos a dar un fuerte aplauso Alcántara Alcántara Dios le bendiga y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esperando que lo podamos tener aquí más seguido para que usted pueda seguir compartiendo la palabra de Dios con nuestro público muy bien muy bien me permiten orar pero aprovecha ahí mismo hay gente que nosotros oramos en público oramos antes de empezar vamos a orar ahora Alcántara para que después nos digan están orando para complacear a la gente que no se puede llevar y con ellos adelante querido Dios gracias porque la oración es el medio de hablar contigo como uno hablar con un amigo es ese hilo de seda que une el cielo con la tierra gracias Dios porque nunca está ocupado siempre nos escucha como si fuésemos el único que existiese en el planeta y así a cada quien gracias por habernos permitido exaltar tu nombre gracias Dios tú eres el único que merece la gloria la honra y la alabanza de todo lo hablado y sucedido bendiga este programa y a los organizadores bendiga a cada uno de los amigos que ven escuchan esta programación en el nombre de Jesús amén señores esto fue la Biblia habla la Biblia habló nos vemos señores el miércoles si Dios lo permite con más contenido espérenlo tenemos una entrevista buenísima gracias gracias gracias